¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de que Tini se lanzara como cantante, la Argentina comenzó actuando, dando un gran salto a la fama protagonizando la exitosa serie de Disney Channel Violeta. Por lo que en una entrevista, Tini quedó sorprendida al saber que Manuel Turizo vio dicha serie y hasta la película. Por eso hoy te presentamos la reacción de Tini al saber que Manuel Turizo veía a Violeta. Comencemos recordando que allá por el 2012 Disney Channel estrenó Violeta, llegando a su fin en 2014, pero para 2016 se lanzó la película bajo el título de Tini, el gran cambio de Violeta. Tras esto, Tini comenzó a buscar su propio camino en el mundo de la música, y después de mucho esfuerzo se ha hecho de un hombre en la industria, teniendo ahorita su exitoso tema, Maldita Foto, junto a Manuel Turizo. Sin embargo, durante una entrevista para el canal de YouTube Ultra Fiesta, el entrevistador le preguntó a Manuel cómo fue conocer a Tini, y si creía que iba a ser como su personaje de Violeta, a lo que el colombiano reconoció que sí llegó a ver la serie e incluso la película. Bro, obviamente sí conozco a Violeta desde hace mucho tiempo, hasta la película de Tini después también, confesó Turizo. Por lo que Tini, muy sorprendida, lo interrumpe y expresa, ¿Vos sos más chico que yo? A lo que el cantante le responde, ¿Qué pasó? Igual soy modelo 2000. Y con una gran sonrisa, Tini comenzó a hacer cuentas. No, boludo, ¿para qué me pongo a contar? ¿Yo te llevo cuántos años? Dijo esto es él. A lo que Manuel explicó que conoce a Violeta debido a que algunas de sus familiares estaban fascinadas con ella en esa época. Tú tienes 24 y yo 21, me llevas 3. Uno tiene primas, tiene primos. O sea, ay, yo quiero ir al concierto de Violeta. Y después los primitos siguiendo a Tini, dándole like a Tini, reconoció Manuel. Aunque por otro lado, fue en una entrevista para los mamones, donde Tini confesó que su protagónico en Violeta en realidad fue un accidente, puesto que su padre estaba presentando unas canciones a Disney. No fue Violeta, fue para otro proyecto que fue a presentar. Pero para ese proyecto, él sabía que a mí me gustaba cantar. Así que me dijo, Tinita, me grabas las voces, presenta el proyecto y en ese presenta la canción y le preguntan, ¿Quién es esa chica que está cantando? Y ahí empezó todo. Recordó Tini. Así que parece ser que Manuel ya venía siguiendo la carrera de Tini. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.